Tenemos que comenzar por hacer un recuento de lo que sucedió el viernes por la tarde, el pasado viernes por la tarde aquí en la Ciudad de México y pues lo que sucedió es que hubo una manifestación, una gran manifestación de organizaciones feministas, de organizaciones defensores de los derechos humanos, convocado básicamente por mujeres que salieron a las calles de la Ciudad de México pues a protestar, a protestar por una escalada de violencia que hay no solamente en la capital del país pero que sí ha sacudido a la Ciudad de México últimamente con al menos dos casos, el caso de una jovencita que fue abusada sexualmente, atacada sexualmente en las instalaciones de la preparatoria de la UNAM y que fue también después posteriormente una jovencita menor de edad pues habría denunciado el abuso sexual presuntamente a manos de policías de la Ciudad de México. Y bueno pues esto desde la semana pasada, acá le comenté, desató pues la protesta de grupos feministas, de grupos de mujeres, vamos a decirle de esta manera, que le reclamaron fuerte al gobierno de la Ciudad de México pues por este tipo de manifestaciones y este tipo de expresiones que fueron pues lamentablemente mal manejados por el gobierno de Claudia Sheinbaum, no tuvieron el latino y vino pues la molestia que desafortunadamente, esta es la otra parte, se expresó de una manera violenta el pasado viernes porque a este grupo, bueno a esta manifestación de mujeres que salieron a protestar por la violencia y en contra de la violencia por los ataques que están sufriendo, por la falta de herramientas, por la falta de estrategias de atención para las necesidades de las mujeres, bueno pues salen a las calles de la Ciudad de México y desafortunadamente pues en estas manifestaciones se dan también estas expresiones de pues no sabemos si son infiltrados, infiltradas hombres y mujeres de organizaciones pues que hoy están identificadas como grupos radicales como grupos de choque que existen desde hace mucho tiempo en la Ciudad de México que se dedican a esto, este es un negocio, de eso viven, quien les paga un dinero pues este trabajan para ello, se cuelan en las manifestaciones, en las protestas, en los mítines, hacen desmanes, hacen pintas, así terminó la base de uno de los monumentos pues más importantes, más emblemáticos de la Ciudad de México, el ángel alado, el que se conoce como el ángel de la independencia, este terminó así, ¿no? Pintado, hubo agresiones de todo tipo, hubo agresiones en contra de reporteros, hubo agresiones en contra de hombres, hombres principalmente que pues osaron en atravesarse por ahí el día de la manifestación, ¿no? Este día pasaron por ahí, por Avenida de la Reforma, por Avenida Insurgentes a la hora de que se llevó a cabo esta manifestación y pues les lloviaron de todos, ¿no? Agresiones, trancazos, en fin, de todo. Desafortunadamente esto sucedió en la Ciudad de México el viernes pasado por la tarde, la policía de la Ciudad de México observó pacientemente y bueno pues este, algunos grupos de mujeres que vinieron a apoyar la protesta y la manifestación que se sumaron de otras plazas del país. Tengo muy presente el caso de unas mujeres de Guerrero que llegaron en su camioneta, una camioneta, entiendo, oficiales, habrían prestado en alguna dependencia una camioneta, llegaron a la Ciudad de México, dejaron por ahí estacionada la camioneta, se sumaron a la protesta y cuando quisieron regresar a su estado pues no lo pudieron hacer porque ya su camioneta estaba destrozada, ¿no? En fin, esto fue lo que pasó el viernes pasado por la tarde aquí en la capital del país y sin duda pues uno de los hechos más condenables es este que le estoy platicando ahora, ahora, perdón, y narrando para los amigos de radio y que tiene que ver pues con un momento muy desafortunado en el que varios reporteros se encontraban haciendo pues la cobertura en medio de las manifestaciones, el reportero de ADN 40 que es un canal de TV Azteca, Juan Manuel Jiménez, quien conduce un noticiario aquí en la capital del país que tiene como característica justamente eso, reportar desde las calles pues se encontraba haciendo trabajo, se acercaron las mujeres pues a gritarle al micrófono y a gritarle a él porque era hombre y como era hombre y estaba trabajando y haciendo su labor pues este se ganó las los insultos hasta que vino el momento pues de una cobarde agresión por parte de un sujeto, de un hombre que estaba en medio de esta manifestación que ya ha sido perfectamente identificado, se trata de un golpeador profesional y bueno pues este de manera insisto cobarde y artera se acercó por la espalda al reportero Juan Manuel Jiménez, le dio un golpe, un golpe, un puñetazo en la cara que lo derribó, lo dejó noqueado, ya se presentó la denuncia correspondiente el sujeto ya está perfectamente identificado y ahora lo que estamos esperando pues todos los reporteros, los periodistas, los comunicadores es que haya acciones, que no se quede este asunto así que este sujeto sea pues detenido, ubicado y detenido y que pues las autoridades si es que esto si lo van a hacer porque ya no nos quedó claro que lo demás no lo van a hacer si esto si lo van a hacer que es ajustar las cuentas a los agresores pues se haga, es un compromiso que hizo la jefa de gobierno voy a la primera pausa de esta tarde y de regreso vamos a recoger justamente lo que durante el fin de semana y este día la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha dicho ya sobre el tema y lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo también en la conferencia de prensa matutina esta mañana sobre este asunto en particular y lo que muera 3 a 6 2 2 a 3 a a